La constitución de Pantea Marino Cigares hoy en la noche y la graban a todos los compañeros hoy en día hoy en día, compañeras, vamos con un buen servicio un buen día, como hoy se firmó la celebración la vuelta está volviendo el presidente de la iglesia el doctor de García 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 ya saben que he dicho cuando quieran ¡Gracias! 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 ¡Mariachi Pequina, que vive el santo! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!